si hay distinción para hablar de primos, hermanos y parientes toda la tesis que yo traje me la has probado, con Romanos 9.3 te has dado una refutación magistral el mismo porque prueba que Pablo a sus hermanos de sangre le llama a Delfos y le dice que para, para para, para, para mira la tontería que acaba de decir Romanos 9.3 mira la estupidez que acaba de decir, por favor me voy a poner loco, dame un segundo te lo tengo que mostrar en pantalla acaba de decir otra burrada no una burrada, acaba de decir otra burrada, presta atención me tendría que estar yendo, pero esto esto es un manjar esto es una cosa de loco mira la burrada que acaba de decir Cristian la tontería que acaba de decir Cristian dame un segundo te pongo esto en pantalla esto te lo tengo que mostrar perdón, pero te lo tengo que mostrar mira presta atención lo que acaba de decir romano 9.3 el cristiano inteligente interpreta que Pablo le está diciendo a sus hermanos o sea, nacidos de una misma de una misma madre sus hermanos de sangre porque recuerden lo que Cristian está tratando de demostrar es que Adelfo se refiere únicamente a los hermanos de sangre pero que comparten una misma madre ese es el punto imagínate prepararte para un debate complejo y que te salgan con esto loco en esto perdí mi tiempo ahora fíjate lo que dice romanos 9 presta atención a partir del verso 3 dice porque yo desearía deseara porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos Cristian interpreta que este mis hermanos son hermanos de sangre de una misma madre pero Pablo después lo explica dice los que son mis parientes según la carne que son los israelitas acaso la mamá de Pablo parió a todos los israelitas mira la burrada que acaba de decir acá esto es una verdadera tontería muchachos y hay que destacarlo porque después esta gente es la que se viene a burlar de nuestra fe pobre Cristian su obsesión o con alabos mejor que le pregunte a Barragán que decir si hay distinción para hablar de primos hermanos y parientes toda la tesis que yo traje me la has probado con Romanos 9.3 te has dado una refutación magistral el mismo porque prueba que el Pablo a sus hermanos de sangre le llama Adelfos ya soy universitario ya no necesito el diploma de la escuela secundaria soy intelectual muy inteligente soy intelectual muy inteligente ay que bonito soy soy intelectual está interpretando que estos hermanos son hermanos de sangre y recuerden que cuando Pablo cuando Cristian está hablando de hermanos de sangre estaba refiriéndose a hijos de una misma mamá porque ese es el punto que quiere mostrar con Jesús que María tuvo más hijos pero Pablo acá está en el versículo 4 lo explica y dice que son los israelitas Cristian vos pensás que todos los israelitas habían sido paridos por la mamá de Pablo me pongo loco mira la tontería que dijo este chico por favor ¿porrro?